Hola chicos y chicas del coro, bienvenidos a su canal de coros católicos. El día de hoy les voy a compartir un villancico que se llama Abelén Pastores. Les voy a dejar la letra y los acordes en la descripción. Cualquier duda, comentario o sugerencia escríbanmelo y bueno, vamos a ver el tutorial. Abelén Pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén Pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos pastorcitos Que el rey celestial Viene por morada Humilde portada Abelén Pastores debemos marchar Vamos a adorar Abelén Pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén Pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén Pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén Pastores debemos marchar Abelén Pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas tendidito está Abelén Pastores debemos marchar Abelén Pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén Pastores debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya.